Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos a un vídeo de especulación, porque sí, en esta actualización realmente no nos han dado ningún tipo de información sobre lo que va a venir mañana. Como sabréis, los miércoles, bueno, realmente los martes hay mantenimiento en el juego y los miércoles cambian absolutamente todos los eventos que hemos estado disfrutando durante esta semana y en el caso de los banners durante dos semanas. Hemos estado acompañados de David durante estas dos semanitas y de momento no nos han dicho qué es lo que nos va a aparecer mañana, mientras que cuando apareció el banner de All Might o siempre que aparece algún nuevo tipo de banner, es decir, yo qué sé, el próximo banner, yo qué sé, el de Mirio, por poner un ejemplo, por norma general nos dan una pequeña pista, nos ponen el típico banner donde nos dicen mañana esto es lo que llegará o simplemente aquí en las notas del parche nos dicen, pues bueno, alguna frase típica del personaje que nos pueda dar a entender cuál es el personaje que va a aparecer mañana. Insisto, incluso con All Might esto pasó, nos dijeron, eh, este personaje ya ha aparecido o algo por el estilo y todos, pues bueno, ya supusimos que teniendo en cuenta que estaba Gran Torino por ahí y demás, pues supusimos que sería All Might y más teniendo en cuenta que fue el primer personaje Featured o de evento que apareció en el juego. Sin embargo, en esta ocasión no tenemos ningún tipo de pista, así que ya veremos qué aparece mañana. Sigo manteniendo mi teoría de que en el caso de que aparezca un nuevo banner, que de momento seguimos con la, por así decir, la norma de que cada dos semanas tenemos un nuevo banner, siguiendo con esa norma, lo más a priori que debería pasar, lo más normal que debería pasar, sería la aparición del rerun de Endeavor. Justo después de Davi, casualidad, pues bueno, también tiene un detalle algo interesante por ahí, pero tendría que ser únicamente eso porque, de nuevo, yo creo que en el caso de que no fuese así, habrían dado alguna pista, aunque no os voy a mentir, con Hawks, si no recuerdo mal, tampoco dieron pista. Pero bueno, vamos al lío, vamos a hablar un poquito de lo que es el nuevo evento, el nuevo evento, perdón, el nuevo mantenimiento. Nos dicen que han añadido nuevos eventos, obviamente mañana tendremos un nuevo evento, y nos dicen que han solucionado algunos pequeños bugs del Endless Mode, así como, pues bueno, han añadido una pequeña recompensa en el caso de que derrotemos a 50 enemigos dentro del Endless Mode. No lo he tocado, ya sabéis que no he tenido mucho tiempo esta semana, entre problemas personales, problemas de salud, problemas de hackers y demás, he estado bastante ocupado y he tenido bastantes problemitas, con lo cual no he tocado el modo de juego roguelike. Tengo intención de darle caña, pero no os voy a mentir, como este mes ya me he quedado un poco atrás, me da un poco de pereza, sin embargo, a ver si me pongo, porque ya va tocando, y siempre, pues bueno, es algo que merece la pena, porque vamos a conseguir mensualmente esos tickets de carta que también nos vienen. También nos dicen que se ha solucionado un pequeño bug en la Alianza, nada realmente importante, creo que simplemente se podían poner poquitas letras o algo por el estilo. También han cambiado el Warzone Cope, ya sabéis, este modo de juego en el cual son batallas de 3 contra 3, que son un total de 3 batallas de 3 contra 3, pues al parecer había un bug en el cual si te salías de la batalla, directamente te metían una penalización y no te contaban ni cómo habías hecho la batalla. Ahora, al parecer, si te sales de la batalla, pues simplemente te contará como perdida y punto. También han solucionado un bug en el cual, de nuevo, Hawks no landeaban el suelo, no aterrizaban el suelo después de utilizar su ultimate, un poco XD, y también, dependiendo de algunas políticas de pagos y cosas por el estilo, han cambiado el First Top Up Bonus, que esto es básicamente lo que te pedían para conseguir Auraraca, para que te regalasen Auraraca, de 1,9 a 99 céntimos. Una completa tontería, no hay mucho más que mencionar. Así que nada más, como siempre, la compensación por el mantenimiento ha sido 250 moneditas, un poquito de dinero y 50 de estamina, que como siempre vienen bien. Y ahora bien, antes de que se vayan estos eventos, importante, obviamente, desaparece Davi, si no habéis conseguido a Davi y vuestra intención era conseguirlo, esta es la última oportunidad que tenéis. Así que mucha, pero que muchísima suerte a la hora de tirar en Davi. De verdad que os deseo lo mejor y me gustaría tirar un ticket más, porque me garantizaría el sacarme un personaje A y me gustaría sacármelo, la verdad. Así que vamos a hacer un pequeño rush por aquí y a ver si tenemos suerte y podemos conseguir un ticket de carta, o sea, de carta, perdón, de personaje permanente, y así por lo menos nos sacamos un personaje A en este vídeo. Pero bueno, lo dicho, se va el banner de Davi, así que si queréis sacarlo es vuestra última oportunidad. Desaparece, no lo he hecho, soy bastante estúpido. Desaparece el día de hoy un personaje que, insisto, me ha sorprendido. Me esperaba que fuese bastante peor, pero de momento estoy bastante contento con tal y como está evolucionando el juego y los personajes que van apareciendo. Así que mi opinión sobre el personaje ha cambiado muchísimo desde la primera vez que lo vi hasta ahora, que por suerte lo tengo y lo he podido jugar, y realmente me ha encantado. Sin embargo, ¿deberíais tirar por Davi? Pues obviamente, como siempre, esto es un poco de opiniones varias y demás. ¿Deberíais tirar por Davi teniendo en cuenta que a lo mejor mañana viene Endeavor? No. ¿Es Davi mejor que Endeavor? No. ¿Es Davi mejor que algún otro T que haya dentro del juego actualmente? Pues sí, es un muy buen T, me parece un T bastante decente. Me parece mejor que Momo, me parece mejor que... Bueno, a ver, vamos a mirar los T por aquí. En general, obviamente, esto también va a depender de cómo los tengáis de equipados y demás. Pero sí, me parece mejor que Momo, me parece mejor que Kaminari, me parece mejor que Mineta. No sabría deciros si me parece mejor que Shigaraki, porque como sabréis no lo tengo y no lo he podido utilizar correctamente. Pero en general me parece un muy buen personaje y me ha sorprendido gratamente. Sin embargo, si mañana viene Endeavor o incluso si mañana no viene Endeavor y viene la semana que viene, yo creo que invertir vuestros tickets en Endeavor es algo que es bastante más prioritario. Como estáis viendo por aquí, yo ya tengo 12.000 monedas. Con esas 12.000 monedas más esos 15 tickets ya estoy prácticamente a más de medio pity de conseguir un personaje. Así que me estoy pensando seriamente si tirara Endeavor más. Porque como sabréis lo tengo en S, no tengo ningún personaje del juego en SS aún. Y yo creo que ya va siendo hora de que eso ocurra, ya va siendo hora de que eso suceda. Por otro lado, los eventos. Este evento desaparece hoy, así que hacedlo. Es el típico evento de minijuego. Construir la carretera y ya está. Hay algunos tickets de recompensa en las stages y algunas moneditas. Sobre todo lo más interesante serían los tickets. Y por último, la carrera de obstáculos, que va a estar disponible hasta mañana. Un evento que ha estado muy pero que muy bien. Que hemos conseguido un montón de monedas gracias a él. Básicamente este evento del tablero está rotísimo. Porque puedes entrar simplemente y dar vueltas como un completo energúmeno. Y la verdad es que bueno, al fin y al cabo, muy buenas recompensas. Y sí que es cierto que lo único malo es que hemos tenido que invertir absolutamente toda nuestra estamina en este modo de juego durante esta semana. Estas dos semanas, perdón. Pero bueno, obviamente ha merecido la pena encarecidamente. Como veis, es un evento que se hace muy pero que muy rápido. Por ejemplo, con una naraca, si la tienes medianamente subida, te acercas al medio, le das a la E y ya está. Y simplemente a dar vueltas como un absurdo, absoluto tonto dentro de este pequeño tablero. 180 moneditas cada vez que nos demos la vuelta. Así que os animo a que en estas últimas horas de evento aprovechéis este evento lo máximo posible. En el caso de que veáis que no podéis llegar a la última recompensa, que sería la de 100 monedas. Pues podéis plantearos, bueno, ya dejo de gastar monedas en estamina en dados y ya está. Y me pongo a relajarme, a farmear mis chips. Que bastante tiempo llevo sin farmear los chips. Que Davi está sin chips y que quiero probarlo con chips. Por favor, jueguito, pórtate bien conmigo. Y esta semana no me metas ningún evento en el que gastar estamina. Porque necesito chips. En fin, como siempre, tenemos un poco de incertidumbre. Por norma general, en la versión americana tenemos algún tipo de información. Que de hecho, voy a entrar a la versión americana. Porque no sé si en la versión americana habrán puesto algo distinto. Como curiosidad. Igual sí que lo han hecho. Porque como sabréis en la versión americana siempre nos dan algún detallito que otro más. Y nosotros no solemos saberlo. Nosotros aquí los europitos. Que tenemos unas ventajas para otras cosas. Pero desventajas para otras, ¿eh? Mientras tanto, pues bueno, vamos consumiendo por aquí la estamina. Que es bastante sencillito. Y vamos dando vueltas como absolutos tontos dentro de ese tablero, ¿no? Mientras tanto, voy iniciando el emulador. No os preocupéis. No hay prisa. Así con suerte el vídeo llega. Ah, sí, ya llevamos más de ocho minutos. Estamos como queremos. Ay, he abierto el emulador que no era. Soy estúpido. Paramos este. Eh, yes. Perfecto. Vamos a abrir el emulador. Ahora mismo va un poco regular el audio. Pero bueno, mientras tanto, pues os voy comentando qué tal ha ido esta semanita, ¿no, gente? Ya sabéis que ha sido una semanita dura. Que tenéis un vídeo en el canal en el cual os he hablado sobre lo mal que lo he pasado. Porque lo he pasado bastante, bastante mal. Pero bueno, ya nos recuperamos. Vamos para adelante. Y vamos, pues bueno, volviendo a la normalidad, ¿no? Esta tarde también os subiré un videíto de Digimon Card Game. Que me apetece también un montón traeroslo. Y más allá de eso, pues a ver si podemos esta semana tener más contenido en My Hero Academia. Vaya, que también sería interesante. Vamos a ver por aquí. Blue Stacks. Ya nos hemos quedado sin estamina. Vamos a... Eh, ¿por qué se ve así? Ya sabéis que Kaze Latino provee. El buen Kaze Latino provee. No he sacado ni un maldito dado de los buenos. Solo he sacado a dos pochos. Pero bueno, no pasa nada. A ver si con suerte caemos en este. Cinco. Si es que llegamos, vaya. Que no tiene por qué. Dos. Dinerito. ¡Cae aquí! Casi. Bueno, lo hemos intentado. En fin, seguiremos farmeando. Skip. No me interesa. Soy Kaze Latino. Puedo entrar donde quiera. 211 servidores. ¿Para cuándo, amigos de My Hero Academia de Strongest Hero, unir servidores? ¿Para cuándo? No lo sé. Algún día, quizás. En fin. Vamos al lío. Vamos por aquí. System Notice. Mantenimiento. Y no. No tenemos absolutamente nada. Esto es lo último que tenemos. De hecho, aquí aún no se ha actualizado el juego. Oye, aquí tenemos. No sé si esto estaba en su momento en la versión europea. Pero bueno, no hay nada. Así que es realmente una de las primeras semanas, por no decir la primera semana, en la que realmente no tenemos ningún tipo de información sobre lo que va a ocurrir. Pero ningún tipo de información. Así que mañana saldremos de dudas. Estaremos atentos. Ya sabéis. Estad atentos al canal de YouTube. Suscribiros. Que no cuesta absolutamente nada. Y mañana tendréis más información al respecto. Por lo pronto, nos quedamos por aquí. No hay mucho más que mencionar. Así que yo me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ya soy así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia Strongest Hero. Por otro lado, mencionar así como pequeños leaks y como pequeña información extra. Que hay por ahí un pequeño panfleto de publicidad. Y hay publicidad del juego. Ya sabéis que se gastan bastante pasta en publicidad. En la cual aparece All for One. Así que bueno, podría ser un personaje más cercano de lo que podríamos creer. Pero estamos esperando a ver qué me ha acabado sucediendo. Nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.